¿Dónde está el amor? ¿A mí lo ha encontrado? Por favor, o no ¿Dónde puede ir? Puede estar perdido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté dormido a la sombra del olvido Amor y amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el pinto Tan alejado como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu vida Llega un poco de mi vida Llega un poco de mi ser ¿Dónde puede estar El amor que un día Hacesté tentado a la sombra del pasado? Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el tiempo Tan alejado como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Tiene un poco de mi ser Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan alejado como el viento Y tan cierto como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser